Radio Natividad, 101.7 FM, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. De la memoria de Santa María en sábado. Alegres en los cielos y las nubes destilen la justicia, porque el Señor se ha apiadado de su pueblo. Alegres en los cielos, porque al ser creados, en el principio, también Adán fue formado de la tierra virgen, por el Creador, mostrándose como amigo y familiar de Dios. Alegres en los cielos, porque ahora de acuerdo con el plan divino, la tierra ha sido santificada, por la encarnación de nuestro Señor, y el género humano ha sido liberado del culto idolátrico. Las nubes destilen la justicia, porque hoy el antiguo extravío de Eva ha sido reparado y destruido por la pureza de la Virgen María, que de ella nació Dios y hombre juntamente. Hoy el hombre, cancelada la antigua condena, ha sido liberado de la horrenda noche que sobre él pesaba. Cristo ha nacido de la Virgen, ya que de ella ha tomado carne, según la libre disposición del plan divino. La palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Por esto la Virgen ha venido a ser madre de Dios, y es virgen y madre al mismo tiempo, porque ha dado luz la palabra encarnada, sin concurso de varón, y así ha conservado su virginidad por la acción milagrosa de Aquel que de este modo quiso nacer. Ella es madre, y con toda verdad, de la naturaleza humana, de Aquel que es la palabra divina, ya que en ella se encarnó, de ella salió a la luz del mundo, identificado con nuestra naturaleza, según su sabiduría y voluntad, con las que obra semejante prodigios. De ellos procede Cristo, según la carne como dice San Pablo. En efecto, él fue, es y será siempre el mismo. Mas por nosotros se hizo hombre, el amigo de los hombres se hizo hombre. Si sufrir, por eso menoscabo alguno, en su divinidad. Por mí, se hizo semejante a mí. Se hizo lo que no era, aunque conservando lo que era. Finalmente se hizo hombre para cargar sobre sí, el castigo por nosotros merecido, y hacernos de esta manera, capaces de la adopción filial, y otorgarnos aquel reino, del cual pedimos que nos haga dignos de gracia, misericordia del Señor Jesucristo, al cual, junto con el Padre y el Espíritu Santo, pertenece la gloria, el honor y el poder, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.